Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición del Noticiero Televisión Martín. Hoy es viernes 15 de mayo de 2020. Comenzamos. El Ministerio de Salud Pública Castrista no reportó hoy fallecidos a causa del nuevo coronavirus, lo que mantuvo la cifra de decesos en 79. En el mismo informe se notificaron 10 nuevos casos confirmados en todo el país para un total de 1.840. Al cierre de esta información permanecían ingresados bajo sospecha de contagio 913 pacientes. Otras 2.947 personas son vigiladas en sus hogares. Entretanto, el cubano de a pie enfrenta como puede el paso del coronavirus por la isla comunista, mientras el gobierno se van a gloria del Estado científico y la exportación de profesionales de la salud. Luis Guardia amplía. Todo lo que ustedes inviertan en cadena logística, en concepción de las tiendas, tiene que ir proyectarse más hacia el comercio electrónico que hacia el comercio tradicional. Díaz Canel dice que el comercio electrónico debe tener prioridad a la hora de planificar la venta de productos en el futuro. Pero en el presente, el cubano de a pie tiene que llevar el alimento a sus hogares. Mango, emelada y puré de tomate, lo único que hay para el pueblo. Estas imágenes lo dicen todo. Fueron grabadas en el reparto Málmol en la oriental ciudad de Santiago de Cuba. Las tiendas recaudadoras de divisas se van a las comunidades de Mantua. La televisión oficialista se hace eco de la venta en moneda convertible de productos de primera necesidad a los residentes de la zona más occidental del país. La red de tiendas en CUC, Caribe y Cimex ofertan a precios inalcanzable al cubano de a pie estos productos. 25 nuevas brigadas de profesionales cubanos de la salud se han incorporado en el último mes. El régimen hablaba sobre la exportación de profesionales de la salud en la cumbre virtual del movimiento de países no alineados hace dos semanas. Este jueves, en una conferencia en línea de la Fundación en Memoria a las Víctimas del Comunismo, la secretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela de Estados Unidos expresó que no hay peor desinformación en Cuba que la que concierne a las misiones médicas y que el gobierno se aprovecha de la pandemia para extender su explotación a los profesionales de la salud, escudado en un llamado carácter humanitario. Me frustra que el régimen cubano mire el coronavirus no como un virus letal que pudiera matar a millones, sino como una oportunidad para aumentar sus ingresos. Lo encuentro detestable y creo que todos lo deberían considerar detestable, recalcó la funcionaria. Casi 2.000 profesionales castristas de la salud han partido de la isla comunista en 25 misiones desde que comenzó el coronavirus. El régimen de La Habana apenas le llega a pagar un 20% del monto que recibe de estos países. Luis Guardia, Radio Televisión Martí. Pacientes bajo sospecha de coronavirus han denunciado deficiencias en la atención médica en el Hospital Militar Dr. Mario Muñoz Monroy de la Occidental Provincia Cubana de Matanzas. Joandy Castañeda tiene los detalles. Las denuncias fueron hechas por familiares de Reinaldo Ramos Ruiz, que se encuentra en esa institución hospitalaria, según relató a Radio Televisión Martí la activista de Derechos Humanos, Ania Zamora. Reinaldo Ramos Ruiz, de 51 años de edad, aquí el poblado de Campuzano, Carlos Rojas, Joveniano, está ingresado en el Hospital Mario Muñoz, que es el Hospital Militar de la Provincia de Matanzas. Allí está y lleva 72 horas que ya le realizaron la prueba del PCR en tiempo real y no le dan el resultado. Ya a él debían de darle la noticia desde ayer y no se lo han dado. Según Zamora, Raimer Ramos Rodríguez, de 18 años e hijo de Ramos Ruiz, se encuentra en la misma sala y ayer debieron haberle realizado la prueba del COVID-19, pero no se la hicieron. Lo más triste es que esos enfermos que están ahí hoy desde las 6 de la mañana estaban sin atención médica. La noticia me llegó alrededor de las 10 de la mañana y ellos no habían recibido medicamentos ni un médico había pasado por allí ni nada y estaban muy asustados. En este momento aseguró que los pacientes tienen que encargarse hasta de la limpieza, ya que no hay personal destinado a esas funciones. Realmente esas personas están enfermas y muy asustadas. Ellos estuvieron en el centro de aislamiento de Jagué Grande, donde después con las otras personas que quedaron allí hubo medidas represalias también. En medio de la pandemia por el coronavirus, el régimen castrista ha desatado una campaña de represión para silenciar cualquier crítica a la gestión del gobierno ante la crisis y la situación del país en general y para impedir la publicación de informaciones. Joandi Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín. La subsecretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kerry Filippetti, calificó de detestable que Cuba vea la pandemia de coronavirus como una oportunidad para obtener ganancias monetarias. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa. En una conferencia en línea de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Filippetti dijo que una de las principales amenazas que presenta el gobierno cubano es la desinformación, específicamente en dos áreas, la respuesta a la pandemia del coronavirus y el rol del gobierno cubano en Venezuela. Dijo que no hay peor desinformación cubana que la que concierne a las misiones médicas y que el gobierno se aprovecha de la pandemia del COVID-19 para extender su explotación de los trabajadores médicos cubanos mientras alegan que esas misiones son de carácter humanitario. Asimismo, preguntó qué había de humanitario en que solo se les diera el 10% del salario que se les enviara a países a donde no quieren ir o en las represalias contra sus familiares. Ella dice que le frustra que el régimen cubano mire el coronavirus no como un virus letal que pudiera matar a millones, sino como una oportunidad para aumentar sus ingresos y que lo encuentra detestable y que todos lo deberían considerar detestable. Dice que piensa que la comunidad internacional tiene que encontrar una forma de tratar la seria preocupación de algunas naciones que no tienen la capacidad de enfrentar la situación de salud existente. Asimismo, señalo que Estados Unidos no le pide a ningún país que deje de aceptar médicos cubanos, sino que garanticen que estos programas protejan a los trabajadores médicos y que estas naciones paguen directamente a los médicos cubanos. De la desinformación cubana sobre su rol en Venezuela, que La Habana alega es para ayudar a proteger su soberanía, Filippetti dijo que Nicolás Maduro es un agente de facto del régimen de Castro y que ha fortalecido el régimen en Cuba sobre las espaldas del pueblo venezolano. Filippetti opinó que el régimen en Cuba sabe que requiere recursos económicos para financiar el aparato de represión que usa para mantenerse en el poder y que para obtenerlos recurre a otras naciones como la Unión Soviética y después que desapareció Venezuela. Dice que Cuba apoya al régimen en Venezuela y que es una relación parasitaria al punto que son virtualmente regímenes idénticos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Zaguet. Ante la inminente amenaza de desalojo, ocupantes irregulares de edificios en La Habana amenazan con plantarse en la Plaza de la Revolución o en el Parque Central con el reportaje Tomás Cardoso. Y con la situación que estamos viviendo con coronavirus, los niños, no sé qué, ¿para dónde nos vamos a mandar? Para el Parque Central. En septiembre de 2019, un grupo de seis mujeres y doce niños, todos residentes de la capital, quienes perdieron sus viviendas por derrumbes, ante la falta de respuesta de las autoridades, decidieron ocupar ilegalmente una propiedad abandonada de la oficina del historiador de La Habana Vieja que está situada en la calle Inquisidor número 405. El viernes último se personaron en el lugar funcionarios de la vivienda, quienes le informaron a estas familias que tenían 72 horas para abandonar voluntariamente el local y de no cumplir con la orden serían desalojados, reporta el periodista Vladimir Turró. Hubo un funcionario de la Dirección Municipal de La Habana Vieja de Vivienda que se presentó allí y le llevó una carta la cual ellas debían firmar. Ellas se negaron a firmar al leerla porque decían que les iban a dar una solución futuramente si regresaban a sus lugares de origen. Y el funcionario se llevó la carta hacia atrás y bueno, ellas estaban esperando con un momento u otro a partir de hoy y bueno, suceda lo peor. Fueron informados que el 60% del fondo habitacional de La Habana tiene algún tipo de daños y que tendrían que esperar algo que no es una alternativa para una de las ocupantes. Ellos me desalojarían pero todavía tampoco sé yo dónde voy a ir a parar. Espero yo porque el desalojo un cubano existe. Eso lo saben ellos. Eso lo saben ellos y me encuentro aquí porque ellos mismos tienen la culpa de que yo me encuentre aquí. El también comunicador Enrique Díaz concluye que estas mujeres llevan años reclamando ayuda sin tener éxito. Esas mujeres son como tantos cubanos acá que no tienen recursos ninguno entonces siempre han vivido en la pobreza algunas en albergues de malas condiciones incluso le piden al gobierno que por favor las ayuden. Se encuentran con esta situación de que son desoídas por completo y esto va a terminar mal evidentemente. Y sobre lo expresado por los funcionarios que debían regresar a sus lugares de origen otra de las ocupantes entrevistada también por Cubanet dice no tener opciones. Se supone que el país está tratando de que esa pandemia no se espalza y ellos nos quieren desalojar con los niños no les importa nada que se puedan contagiar los niños o que nos podamos contagiar nosotros y hasta las mujeres embarazadas que están aquí. Y nosotros lo que queremos es que nos ayuden es lo que queremos nosotros porque donde vivimos están en pésimas condiciones. Porque como creer somos madres con niños no somos ni perros ni eso somos madres con niños pidiendo que nos ayuden. En diciembre del año pasado en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular la Comisión de Industria, Construcción y Energía reportó un déficit superior a las 900.000 viviendas en el país. Tomás Cardoso Radio y Televisión Martí. Luego de que el ministro cubano de Exteriores Bruno Rodríguez lo acusara de marginal y de incitar a la violencia el rapero Marichal le responde en una entrevista realizada por Ricardo Quintana. El canciller cubano sin mencionar nombres se refirió a un rapero cubano que tiene canciones con contenido marginal y que incitan a la violencia contra diplomáticos cubanos en Estados Unidos. El rapero Michael Marichal le respondió al ministro cubano. Esto se lo voy a dedicar a todos los chivatones de la seguridad del Estado que viven escondidos en los Estados Unidos. Me ofende de que este personaje me haya puesto en su boca con semejante acusación. Fue en la conferencia de prensa del martes último cuando el ministro hizo mención del rapero al referirse a una cuenta en Facebook que supuestamente pertenece al atacante de la Embajada de Cuba en Washington. En él comparte los mensajes de un individuo que han visto en pantalla que promueve canciones de estilo y contenido marginal con incitaciones abiertas a actos de violencia contra funcionarios diplomáticos precisamente en los Estados Unidos. Yo no te estoy invitando a que coja un fusil yo te estoy invitando a que digas basta ya porque Cuba se nos hunde y empieza a hacer basta ya. Si repasamos la historia de Cuba la que no han querido poner en la televisión de un poquito antes del 59 y después del 59 nos vamos a encontrar el secuestro del avión de cubana aviación que se estrelló en la bahía de Anipe con pasajeros inocentes por el 26 de julio secuestro. Vamos a encontrarnos el secuestro de Fangio al corredor de carro que secuestraron para sabotear el Grand Prix que se iba a hacer en La Habana. Vamos a encontrar las bombas en cabarets en restaurantes en cine en tiendas de ropa. Si nos dedicamos al terrorismo con toda seguridad que seríamos eficientes. La gente se interesó en saber quién era ese artista del que él estaba mencionando y cuando se meten en mi página empiezan a encontrar un discurso diferente a lo que él dice. Un discurso que habla de cambio, que habla de derechos humanos, que habla de libertad. Tú dices que tú la quieres pero no la quieres nada. Tú lo que quieres es dinero y yo quiero libertad. Pusieron 100 bombas en una noche, hundieron el remolcador el 13 de marzo, tumbaron las avionetas de manos a rescate, han financiado sabotajes en otros países, siempre metiendo las narices en otros países, han entrenado guerrillas. El canciller emplazó a Estados Unidos a explicar qué sabe sobre los vínculos del atacante a la embajada con el rapero. Yo confío en la justicia americana de que todo se va a saber, así que no tengo no tengo susto con eso. Y asegura que a Bruno Rodríguez le salió el tiro por la culata. Me sacó en su televisión nacional y las personas que aún no me conocían la curiosidad los llevó a mi página y chocaron con algo diferente a lo que Bruno intentaba hacer. Así que sí, me hizo más popular. Vanechal llegó a Estados Unidos en 2006 en Balsa. Hoy, según dice, le llega información desde Cuba que hasta los policías escuchan sus canciones. Yo soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Televisión Martí. El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano John Piechowski pidió a Cuba, Venezuela y Nicaragua que acaben con el silencio sobre el coronavirus y que sean transparentes. Salvador Blanco informa. En una conferencia en línea del Instituto Casla, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, John Piechowski, pidió a los regímenes totalitarios de Venezuela, Nicaragua y Cuba una mayor transparencia en la gestión de la pandemia. Necesitamos transparencia para sobrevivir esta pandemia, ¿no? Necesitamos la libre circulación de información correcta, de datos correctos, datos que uno puede desmentir, confirmar. También en la conferencia participó desde Cuba el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, quien dijo que Cuba, Venezuela y Nicaragua se aprovechan de la pandemia. Los regímenes tanto de Venezuela, Nicaragua como el de nuestro país, el de Cuba, vienen aprovechándose de la pandemia del coronavirus para aumentar de manera gradual, diaria, la represión contra quienes somos críticos, ¿no? Con estos regímenes y con sus violaciones constantes a los derechos y libertades de nuestros respectivos pueblos. Con él coincidió Javier Larrondo, presidente de la Organización Defensores de los Prisioneros Cubanos. Cuba, con el tema de las misiones, lo que está haciendo es, y con esta pandemia, lo que está haciendo es un doble juego muy singular, ¿no? Por un lado, al exterior está queriendo presentarse como una gran potencia médica y en realidad es una gran potencia esclavizadora de miles de buenos médicos que salen en condiciones deplorables al extranjero. Larrondo dijo además que Cuba aprovecha la pandemia de dos maneras, una para obtener ingresos porque las misiones médicas le proporcionan millones de dólares y para reprimir a su pueblo de una manera exagerada. Yo, como ejemplo, el decreto ley 370 persiguiendo a los periodistas independientes porque son la clave de la transmisión correcta de la información y quieren callarlos rápidamente. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí. Mientras los venezolanos se arriesgan al contagio de coronavirus y salen a las calles para manifestar por servicios como agua, luz y gasolina, Nicolás Maduro sigue buscando culpables en la operación Gedeón. Aymara Lorenzo desde Caracas nos amplía. ¡No tenemos agua, no tenemos comida, ¿hasta cuándo? Cansados por la crisis y estos caraqueños de una zona de clase media se olvidaron de la cuarentena y salieron a protestar porque no reciben agua desde hace una semana. Por la falta de gasolina, por la falta de alimento, por la falta de todo lo que hace falta en el país, vamos a sumarlas todas, específicamente el agua, pero cualquier cosa se presta, para todos es valedera la misma protesta. Reciclamos el agua. ¿Cómo la recicla? Bueno, nos bañamos, ponemos una ponchera y con eso le echamos a la bolseta. El agua, el gas, la gasolina, todo lo que está pasando es culpa de la negligencia del gobierno, de la militarización. Algunos de estos vecinos creen que el régimen de Maduro usa la cuarentena que muchos no podrán resistir por más tiempo. La infracción sigue subiendo, ¿cómo pagas tú todos los días un precio nuevo? No es como por el coronavirus, para mí que no es eso, sino sencillamente por la falta de gasolina. Mientras, los venezolanos sufren las graves consecuencias de la crisis humanitaria, la cuarentena y la escasez de combustible, varios analistas sostienen que el régimen de Nicolás Maduro pretende aprovechar a su favor la operación Gedeón ante la mirada de la comunidad internacional. Se ha hecho una gran campaña en medios y redes sociales para tratar de mostrar una aplastante victoria del régimen contra esta iniciativa en su contra. Ha sido también bueno para compensar un poco la humillación que fue el hundimiento del patrullero hace un mes atrás cuando fue investido por un crucero civil desarmado. Entonces, también ha ayudado a recomponer un poco por lo menos la percepción de que puede llegar a tener la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tras haberle abierto una investigación penal a Juan Guaidó presidente interino. Voceros del régimen anuncian desde ya cuál será su destino. En este caso, como a lo mejor en ningún otro, están todos los elementos para los autores materiales y los intelectuales. El señor Juan Guaidó no se salva de esta. Pero el régimen de Maduro tiene otros asuntos también por atender, como hacerle frente a los nuevos señalamientos de Estados Unidos en su contra, que incluyó a Venezuela y Cuba en la lista de países que no cooperan ampliamente en la lucha antiterrorista, así como tratar de resolver con el despacho de gasolina de aliados ideológicos como Irán la grave crisis de combustible que, según analistas, no podrá ocultar por mucho más tiempo con la cuarentena por el coronavirus. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martín. Tras las acusaciones del presidente Donald Trump a China por su papel en la crisis mundial generada por el coronavirus, China pidió reforzar la cooperación con Estados Unidos para enfrentar al COVID-19. Un llamado a reforzar la cooperación. China instó el viernes a Estados Unidos a luchar juntos contra la pandemia del nuevo coronavirus, pese a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de cortar toda la relación con Pekín. Mantener relaciones estables entre China y Estados Unidos está en el interés fundamental de los dos pueblos y de la paz y la estabilidad en el mundo. En la actualidad, China y Estados Unidos deben continuar fortaleciendo la cooperación contra la epidemia para derrotarla lo antes posible, tratar a los pacientes y restaurar la economía y la producción. Pero eso requiere que Estados Unidos se encuentre a mitad de camino con China. El jueves, Trump endureció su retórica contra China. En una entrevista televisiva, afirmó que no hablará con su homólogo Xi Jinping y amenazó con cortar los lazos bilaterales debido a la forma en que Pekín manejó la pandemia. El mandatario sostiene que el gigante asiático encubrió la magnitud real de la epidemia, que se originó a fines de 2019 en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, y desde entonces se ha cobrado la vida de más de 300.000 personas. Y es tiempo de los deportes, como siempre con nuestro Bobby Salamanca Jr., quien nos trae toda la información. Veamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Soy Bobby Salamanca Jr. El boxeador cubano Yuriorky Gamboa regresó este jueves a Miami después de largas semanas en la que no podía abandonar su natal Guantánamo. El ciclón de Guantánamo está de vuelta en Miami tras volar desde La Habana este jueves. Fueron largas semanas sin poder desplazarse fuera de esa ciudad del oriente cubano por causa del encierro sanitario en medio de la pandemia del coronavirus. Lo que pasa es que la gente que estaba en Guantánamo, como en mi caso, no dejaban pasar por el punto de control y no había forma de llegar hasta allá hasta La Habana. Había que pasar de allá a La Habana y el único vuelo ahora son por La Habana y es la única razón por la cual no podía no venir. Porque no dejaban ni entrar, ni salir ni nadie de Guantánamo. Gamboa, quien llegó al sur de la Florida con un vuelo habilitado para el traslado de ciudadanos y residentes en Estados Unidos varados en Cuba en medio de la pandemia reveló que fueron semanas muy difíciles en la isla. Difícil porque estamos allá, la familia está aquí y es bastante difícil porque no sabemos qué está pasando, si hay alguno de nosotros familiares que está infectado o no, puede acoger. Así bastante difícil, pero bueno, ya estamos aquí ya nuevamente. Y en más de boxeo, los aficionados cada vez más están acariciando la idea de un tercer combate entre los veteranos Evander Holyfield y Mike Tyson. Holyfield, de 57 años, publicó un nuevo video de su preparación luego de anunciar el regreso a los cuadriláteros. Casi coincidentemente, Tyson, de 53, también reveló que tenía esa intención para un combate en Australia. En la mente de los fanáticos está la controversial pelea de 1997 entre ambos, la cual Tyson mordió una oreja a Holyfield. Ninguno de los dos ex boxeadores ha afirmado aún que tengan en mente una revancha. Y en Europa, el fútbol se alista para la reactivación de las ligas profesionales. La Barcelona realizó prácticas con la vista puesta en el 12 de junio, fecha en que debe reiniciarse la liga. También en Italia, los equipos de la Serie A avanzan en su preparación luego de meses de confinamiento por el coronavirus. El calcio estaría regresando a la vida de los italianos el 13 del próximo mes. Con la Bundesliga, arrancando sus actividades este sábado, lo que sí será común en el fútbol europeo será la ausencia de hinchas en los estadios. Es todo en los deportes. Soy Bobby Salamanca Junior. Gracias por la sintonía. Hoy, como parte de su segmento Cuarentena y el Arte Cubano, Roxana Romero conversa con Nery Torres, cuya carrera artística ha sido marcada por las influencias de su niñez. Se puede decir que Nery Torres nació con la música corriendo por su sangre. Oriunda de La Habana se crió en un ambiente que celebra la cultura afrocubana. Desde una edad muy temprana, sus padres le inculcaron la importancia de sus tradiciones y le hicieron conocer los bailes orilla y ceremonias de santería. No cabe duda entonces de que su rica crianza la dirigiera a una vida de danza e instrucción. Hoy, a través de una pantalla, ya que como el resto del mundo, se encuentra enclaustrada debido a la pandemia de coronavirus. En la parte educativa he tenido que recurrir a la plataforma Zoom, donde me conecto con mis estudiantes que continúan aprendiendo la cultura afrocubana y nos conectamos y nos conectamos, revisan las frases que les envío y además continúan el trabajo investigativo que les mando hacer con respecto a esta cultura. Nery Torres estudió danza moderna en el Instituto Superior de Artes de La Habana. Tras llegar a Estados Unidos a principio de la década del 90, se estableció como bailarina y cinco años más tarde fundó IFE-ILE en Miami, una organización sin fines de lucro que busca preservar, promover y cultivar la cultura afrocubana. Creo que es importante mantener la cultura afrocubana porque recoge el conocimiento popular que hemos heredado por siglos de todas esas otras culturas y valga las redundancias que dieron lugar a la identidad cubana como la conocemos hoy. Pues para transmitir el valor de esta cultura a través del baile es importante vincular la enseñanza física con el significado que encierra cada movimiento. Sin mostrarle a los alumnos esta conexión solamente nos limitaríamos a la actividad física. Como directora de IFE-ILE NERI ha logrado fusionar movimientos tradicionales y contemporáneos y los ha compartido con el mundo entero. Además de su festival anual en Miami el grupo ha presentado su talento en las pantallas pequeñas así como en la gran pantalla. Roxana Romero Radio Televisión Martí Y así hemos llegado al final de esta edición del Noticiero Televisión Martí y como siempre muchas gracias cuídense tengan buen fin de semana chao. Chao.